Fueron rescatados, en condiciones estables de salud, dos hombres que se habían extraviado en el Cerro Pico del Águila por elementos del ERUM y del Agrupamiento Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Este domingo, cerca de las 21 horas, operadores del CEDOSUR informaron que se tenía el reporte de dos personas extraviadas en el cerro, inmediatamente se movilizaron al sitio y arribaron a la zona conocida como, el Abrevadero. Un hombre refirió a uniformados de la OSSC que, al estar en la zona de Cabañas, dos de sus familiares de 31 y 34 años, decidieron escalar hacia la cumbre del cerro, pero al pasar las horas no regresaban, hasta que entrada la noche decidieron alertar al número telefónico de Emergencias 911. Fue así como oficiales solicitaron los apoyos especializados del ERUM y del Agrupamiento Fuerza de Tarea, para realizar la incursión a la zona. Después de trazar varias rutas de entrada y salida, los dos hombres perdidos fueron localizados aproximadamente a las 2.10 horas de este lunes, a la altura del Pico de Águila. Con las personas encontradas, se inició el descenso de inmediato para su valoración médica. En la revisión, paramédicos del ERUM diagnosticaron que los dos estaban en buen estado físico y se encontraban clínicamente sanos. Una vez puestos a salvo, familiares y los mismos rescatados agradecieron la labor de los elementos especializados en salvamento en zonas agrestes de la OSSC Capitalina.